Y el pastor me dijo, yo temí, yo temí, yo temí que te sacaran, porque a fin de cuenta, como resultado de la desgracia de uno, ¿a quién le puede decir, ese no tiene salvación ni en este siglo, ni en el venidero? Pero cuando yo expliqué al principio lo que Cristo padeció en la cruz, ¿a quién se le ocurre pensar que Dios no lo perdona? Eso es lo que es. Mis caminos no son vuestros caminos, mis pensamientos son vuestros pensamientos. Por eso, lo extraordinario de la fe es predicar lo que la palabra enseña, no nos metamos a tratar de explicar la mente de Dios, porque ¿quién puede explicarla? No la puede explicar. Por eso, yo le decía el domingo, yo contesto tres preguntas. ¿Puede Dios manifestar juicio sobre una nación? ¿Quién le dice que no? Ahora, ¿debo yo decir que Haití está bajo juicio de Dios? Nunca debo decirlo. Nunca debo decirlo, porque a fin de cuentas, su desgracia me desafía más a comportarme como cristiano, con misericordia, con compasión, con solidaridad y con bondad, que pararme aquí a decir que es un juicio de Dios. ¿Se da cuenta? O sea, es ese hilo, esa frontera tan fina, es la que necesitamos aprender. Yo le pido al Señor que me ayude cada día a conocerla y aprenderla, porque a fin de cuentas, al hacer su voluntad, es lo que yo debo hacer. Perdóname aquí. No, no hay problema. Yo no sé, pastor, si es válido el poder decir que en el proceso del pueblo, desde que salió de Egipto, todas sus experiencias fueron la base para fomentar esta guerra, para ellos poder llegar a ser lo que Dios quería que ellos fuesen. A veces pensamos, no sé, es lo que quisiera que usted me aclarara, a veces pensamos que es que Dios mandó a matar, pero es que el pueblo estaba decidido, en cierta medida, a ser el pueblo que Dios quería que fuera. Y no había otra manera. Y el mismo pueblo estableció sus normas. Y nosotros lo vemos, o sea, las normas las establecemos nosotros. Yo trabajo en una compañía donde se permitían unas cosas y nosotros, y voy a generalizar, nosotros decidimos hacer todo lo contrario y entonces la compañía trae que si no, pues ahora las cosas van a ser así. ¿Entiendes? O sea, nosotros mismos establecemos las reglas. Y yo, yo en mi parecer, que no fue que Dios mandara a matar, sino que el pueblo, en su experiencia con Dios, fue viviendo y llegó el momento en que ellos dijeron, no, tenemos que hacer lo que tengamos que hacer para ser el pueblo que Dios quiere que sea. No sé si ese criterio es válido. Es válido. Es válido por lo que estábamos planteando. O sea, esta es la historia de un pueblo que se está formando, y ellos entienden que se está formando en el propósito de Dios. Y si está formándose en el propósito de Dios, ¿quién lo va a venir a impedir? ¿Unos incircuncisos? No. ¿Unos amarecitas? No. ¿Unos moabitas? No. Nadie nos los va a impedir. Nosotros tenemos que hacer realidad lo que Dios le prometió a Abraham. Estas tierras son nuestras, Dios nos las prometió a nosotros. Y esta gente vino y se vinieron de allá, de Babilonia, y se vinieron de allá, de Asiria, y han empezado a invadirlas. Y esto es nuestro, esto Dios nos los dio mucho antes que a ellos. Y aquí hay otro elemento importante. Estos individuos nos impidieron llegar aquí. Estos individuos, le pedimos que nos dejaran pasar nuestras vaquitas y no nos dejaron pasar. Ahora, fíjense la interpretación que hace la escritura de la mujer de Canadá. La declara una mujer de qué? De fe. Porque le creyó, le creyó a la historia de Josué. Cuando dijo, nosotros venimos. No, si yo sé que ustedes vienen de parte de Dios. Fíjense que en esa saga, aún ese pueblo, había gente que conocía. Que ese propósito de Dios estaba para darse allí. Y nadie lo iba a impedir. Claro, así es como ellos lo entienden, así es como ellos lo plantean, así es como ellos lo demarcan. ¿Justifica eso la guerra? No, no justifica la guerra. Bajo ninguna circunstancia. Pero, mire, en mi caso, que soy capellán de la policía, y cuando un policía, en el cumplimiento del deber, tiene que matar a alguien. A veces entran esos conflictos, pues porque el policía no es un criminal. Y después que asesina, cae en una crisis, porque primero se entera su familia, se entera sus hijos, y papá mató a alguien, y caen en una crisis tremenda. Entonces, uno tiene que llevar a ese individuo a entender que su función no es igual, éticamente hablando, no es igual a la de un asesino. O sea, dentro de la experiencia de la teología, hay un escenario que se llama el escenario de lo ético. Y en el escenario de lo ético, no podemos interpretar las cosas literalmente. Yo recuerdo una vez, en una clase, que yo decía, hay razones por las que yo jamás mentiría. Y hay razones por las que estoy dispuesto a mentir. Y hubo gente que se me escandalizó. Bueno, no se me vayan, deben explicar. Yo jamás mentiría para adquirir una casa. Como no lo he hecho. Y yo jamás mentiría para engañar a nadie. Pero si yo estoy lavando el carro de mi casa, y mi vecina pasa por el lado mío corriendo, y se mete dentro de casa. Y al ratito llega el marido con un cuchillo en la mano, con los ojos desolvitados, y la mano es nerviosa. Y me dice, ¿Usted ha visto a la mujer mía por ahí? Le voy a decir, sigue, está en casa. Oiga, por Dios. ¿Se da cuenta? El elemento ético. O sea, ¿Usted cree que yo seré lo suficiente tonto, ingenuo, para decirle, sí, mire, vaya a casa que está ahí en casa, en la sala está asentada? No, me pregunta, hace una semana que no la veo, cuando la vea, damele saludos, chico. ¿Se da cuenta? Es en lo ético, es el terreno de lo ético. Y en el terreno de lo ético, no podemos juzgar hasta que no entremos en la espera que circunstancial, en lo de la circunstancia, en lo que implica eso. ¿Ves? Ahí es donde uno tiene que traer. O sea, yo, esto no es una broma, yo tengo un amigo mío, Mendes, este, que una vez lo, lo, lo asaltaron y él tenía a los chavos metidos en la, en la media. Y, 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 como fueron dos, pues uno le dijo al otro, el tipo está pelado, dale una puñalada y dice, no, busca, busca, busca. Estuvo diciendo que no tenía hasta el final, pero cuando, oye, ya, ya no voy a mentir más, porque ahora, es lo circunstancial. Por eso, mire, por eso la literalización de las escrituras es un desastre. Cuando literalizamos las escrituras, sin trabajar con el contexto histórico, sin trabajar con las fuentes, quién escribió, por qué lo escribió, qué circunstancias, oiga, si no trabajamos con eso, lo que empezamos es a buscar textos bíblicos aislados y hacer de los textos bíblicos nuestros pretextos para vivir. ¿Alguna? Algo de la adición. Puede traerles a colo. Hay que traer con la adición. Permítame cerrar con este querido hermano que está aquí. Yo, si, 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 si. Yo digo, por donde, en cuanto de la guerra, yo había muchas guerras que, como en Jericó, Sí. Todo era callado, no vuelta, los tres, el leproso, y que me ponen en el caso. Exacto. Sí, como inclusive hubo guerras que los profetas no aceptaron en Israel. No. Y así mismo se lo dijeron al pueblo. Ustedes dicen que Jehová habló. Y Jehová no habló nada. Ustedes cometieron atropellos y cometieron crímenes. Que Jehová no les permitió. Lo dijeron por su cuenta. ¿Por qué? Porque esa es la naturaleza humana. Así es como los seres humanos nos conducimos.